Hechos Históricos Un día como hoy Un día como hoy, 24 de agosto pero de 1899, nacía Jorge Luis Borges. Había nacido como Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, escritor argentino, uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra es fundamental en la literatura y el pensamiento universales, además de objeto de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones. Trascendió cualquier clasificación y fue excluido de todo tipo de dogmatismo. Un día como hoy, pero de 1913, Boca Juniors y River Plate juegan por primera vez. Ganaba River por 2 a 1. Aquel 24 de agosto de 1913, se disputó el primer Boca River oficial de la historia. Fue en la cancha de Racing. Los riverplatenses se impusieron por 2 a 1, en el que fue el partido que inauguró el historial de clásicos más grande y apasionante del planeta. Si bien River ya militaba en la máxima categoría del fútbol argentino, desde el año 1909, tras golear a Racing en diciembre de 1908 en la final por el ascenso, hasta 1913 no disputó ningún partido contra Boca Juniors, su rival de barrio, ya que el conjunto auriazul no podía obtener el ascenso en el campo de juego, algo que sí pudo lograr para ese año, gracias a una reestructuración que permitió el ascenso de varios equipos, entre los que se encontraban los vecinos del barrio. 1933 nace Alberto Olmedo, este gran actor y humorista argentino. Alberto Orlando Olmedo, recordado por todos como El Negro Olmedo, había nacido un 24 de agosto de 1933 en Rosario, y falleció en Mar del Plata un 5 de marzo de 1988, considerado popularmente como uno de los capocómicos más importantes en la historia del espectáculo, por su destacada labor en televisión, cine y teatro, hoy considerado un humorista de culto. Un día como hoy, pero de 2011, Steve Jobs renuncia como CEO de Apple. Steve Jobs dijo aquel miércoles que renunció a la presidencia ejecutiva de Apple, la compañía tecnológica que cofundó en un garage y lideró hasta convertirla en un gigante del sector. En una carta dirigida a la comunidad de la tecnología, el ahora ex CEO dijo, siempre he creído que si alguna vez llegara el día en que no pudiera satisfacer mis labores y expectativas como CEO de Apple, sería el primero en decírselos. Desafortunadamente, el día ha llegado. Hechos importantes de la historia. Un día como hoy.